ya tenemos aquí la tercera ola por así llamarlo de los juegos exit en este caso vienen solamente dos hasta ahora teníamos venían de tres en tres vale teníamos los tres primeros los tres segundos ahora en vez de tres tenemos dos el 7 y el 8 dos nuevos exit sabéis que son juegos escape room que hay que romper vale son juegos de experiencia según vais desentrañando el escape room tendréis que romper hojas cartas cortar pintar y hacer de todo con lo cual el juego es un juego de experiencia que vale para un único uso en este más que en otros porque en otros perdemos la gracia pero volvemos a poder podemos volver a jugarlo pero en estos no porque romperemos todo vaya os enseño no quiero hacer spoilers por supuesto os enseño un poco lo que tenemos y alguna novedad curiosa sólo para haceros un poco la boca agua vale el número 7 el tesoro hundido es un juego que viene con nivel principiante que no viene mal porque a veces la dificultad se pasa un poco tiene por supuesto las cartas habituales el manual el diario habitual con el que vamos desentrañando la aventura algún troquelillo de cartoncito como es habitual pero no quiero enseñaros lo para no hacer spoilers lo que se os enseño es el propio disco siempre me gusta enseñar los los discos para que veáis un poco cómo va que aquí va con los símbolos habituales y luego va con estrellas de mar caballitos vale estamos está claro que estamos en el fondo del mar en un pecio y tiene y esto se llama la atención estas vienen con con estas seis joyas de plástico de colores que son muy chulas no habíamos tenido este contenido hasta ahora vale pues esto el tesoro hundido exit 7 nivel principiante en el otro lado en el otro extremo diría yo exit 8 muerte en el oriente express que es nivel experto vale nos vamos al otro lado aquí tenemos además de las cartas por supuesto del diario etcétera tenemos el disco que también siempre me gusta como digo enseñaros cómo es el disco para que os hagáis una idea del corte que tiene el juego que viene en este caso con números vale es más sencillo de lo habitual en vez de en vez de venir realmente vienen números pero también vienen simbolitos para aquí vienen sólo números parece como más directo y también tenemos alguna novedad interesante que son estas puertas que ya nos dice ahí stop no habrá esa puerta hasta que el juego os lo pida pues tenemos tres puertas como de tres compartimentos que no sabemos lo que nos encontraremos detrás de ellas en este nivel difícil nivel experto muerte en el oriente express así que si no habéis probado ningún exit probad uno de estos os diría que empezaseis quizá por el principiante si ya los habéis probado ya sabéis lo que os vais a encontrar y ya sabéis si os encajan estos juegos juegos de experiencia muy divertida una hora para compartir con más gente podéis jugar solos pero los suyos compartir con más personas en el que disfrutaréis porque estaréis muy metidos para salir de este skype room en el salón de vuestra casa pues exit 7 y 8 tercera ola de estos juegos de escapar de la habitación todos por el fin 2 3 3 4 5 5 6 10 9 9 10 11 11 Gracias.